¡Hola, hola! Muy buenas tardes, amiga querida. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, nosotros bien. Bueno, hemos tenido un problemita técnico, pero bueno, lo importante es que ya estamos conectados. Sí, así es. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Acá les cuento que después de tantos días, digamos, de estos días nublados, con muchísimo frío, hoy es un día muy hermoso, muy lindo, así que no sé cómo estará en Salta el clima. Acá 27 grados, estamos de verano. Ah, bueno, qué lindo. Hemos pasado de un grado bajo cero a 27. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así estamos. Pero bueno, amiga, feliz cumple, antes que nada, que ayer fue su cumpleaños, espero que lo haya pasado bonito. Muchísimas gracias, sí, así fue mi cumpleaños el día de ayer. Bueno, estamos a full con la era de Géminis, así que, bueno, están todos cumpliendo los geminianos desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio. Están los geminianos cumpliendo años. Viene el Géminis muy fuerte esta mitad del año, digamos, este segundo cuatrimestre que ya está por empezar. Vienen muy fuertes porque tienen siete planetas. Ah, bueno. Siete planetas que están como regente para los geminianos. Todos esos siete planetas, hay cuatro planetas que son súper fuertes y que le traen un comienzo de una nueva era, que va a ser Júpiter, Saturno, Martes, Venus, Orano, Urano y Plutón. ¿Sí? Son planetas muy fuertes que van a estar trayendo una energía de renovación para el geminiano, para el libriano y para el acuariado. ¿Sí? Para esos tres signos completamente. Así que, a disfrutar esta buena energía que va a durar hasta el año que viene, hasta junio del año que viene, para alcanzar los proyectos, para alcanzar el tema laboral, para alcanzar el tema de hacer estos viajes importantes que uno quiere hacer, para que les salgan estos visados que a veces están esperando y no salen, estos juicios que no salen también van a salir. Es decir, es un momento donde vamos a tener mucha fuerza planetaria, cosmológica y astrológica para que las cosas empiecen a moverse. Obviamente, como siempre les digo, una cosa es la parte energética, ¿sí? Que puede ser un plus para que nosotros alcancemos determinados objetivos, pero también es muy importante que nosotros trabajemos, ¿sí? Y a nivel también personal para poder alcanzar, ¿no? Esto es objetivo, no es quedarse en la casa sentado esperando que los planetas nos solucionen los problemas, ¿no? Entonces es importante. Ojalá fuera así de fácil. Claro, yo siempre digo, una cosa es la parte energética, la alineación de los planetas, la fuerza extra energética que llega a nuestra vida, y otra cosa es también que nosotros nos levantemos, nos hagamos cargos de nuestros problemas responsables y busquemos la solución terrenal, física, para poder alcanzar esas metas, digamos, que queremos alcanzar. Que a diferencia de otros tiempos, va a ser un poco más fácil, porque la energía va a estar a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿sí? Te piensas importante. Qué bueno, o sea, que contentos los geminianos, los acuarianos y los librianos, ¿así es? Así es, los tres signos que van a ser importantes. Y también les voy a decir que este mes de junio, que estamos ya comenzando, trae la luna llena que se va a llamar la luna de fresas, ¿sí? La luna de fresas, la luna anterior fue la luna de flores, ahora va a ser la luna de fresas. Y esta luna de fresas también va a traer cuatro planetas que se van a poner regente recién el día 22 de junio, ¿sí? Ahora estamos transitando la luna nueva, ¿sí? La luna nueva que va a durar hasta el día 7, desde el 8 hasta el día 16, más o menos, 17, 16. Va a estar la luna cuarto creciente y luego viene desde el 16 hasta el 23, más o menos, 22, 23. Viene la luna llena, que va a ser la luna de fresas, ¿sí? Esa se va a llamar este mes, la luna va a adquirir ese nombre. Así que, chicos, tenemos un tránsito lunar muy importante. Cuando la luna llena ingresa a tener su nombre, que va a ser la luna de fresas, van a ingresar también dos planetas importantes. Así que, cuidado a la gente de Tauro, a la gente de Virgo y a la gente también de Capricornio, que son de Tierra, que estos se van a ver un poco afectados, ¿no? En el sentido de que Saturno se pone retrógrado para estos signos en esta semana del tránsito lunar, de la luna llena. Así que van a tener que tener cuidado, más que nada, de no tomar decisiones importantes en cuestiones de dinero, en cuestiones laborales, en cuestiones de, qué sé yo, comprar, vender, invertir un dinero. Esperen que la luna llena pase los signos de Tierra, Virgo, Capricornio y también Tauro, y lo pueden hacer recién en la luna nueva, que va a empezar recién los primeros días del mes de julio. Así que, atención con esto. La luna nueva, como les dije, que estamos transitando ahora, siempre nos traen una energía súper linda. ¿Para qué? Para los nuevos comienzos, para que empecemos a un nuevo trabajo, un nuevo microemprendimiento, para que hagamos algo importante, para que firmemos, nos mudemos. Bueno, todas estas cuestiones de lo que sea nuevo, la luna nueva nos impulsa para eso, para volver a empezar, para volver de nuevo a comenzar. Luego, desde el 8 en adelante, hasta el día 16 o 17, está la luna cuarto creciente. Esto que hace que nuestros objetivos ya alcanzados empiecen a fijarse para que crezcan de manera positiva, para que lo intensifiquemos y podamos alcanzar cuestiones que quedaron en mitad del camino. Es importante que sepamos que cada tránsito lunar de cada mes nos va a traer una energía de resonancia dependiendo de los planetas que estén en circulación en el cosmos, o en el sistema solar. Y esa energía, esa energía residual que nuestro campo electromagnético de nuestro cuerpo va a recibir para que nos salgan o no determinadas cosas en nuestra vida. Y obviamente, nuestra intención también es importante que trabajemos físicamente para poder alcanzar esto. ¿Se entiende cómo es importante todo lo que sucede en el cosmos, en el sistema solar, y cómo afecta a nuestras vidas cotidianas? Ya lo creo. La verdad que acá sí que nos informamos y aprendemos a conocer lo que realmente... Un saludo, Chiara, te habla Andrés. Exacto, así es. Es muy importante. Un compañero, a Silvita, con Pablo. Hola, hola. Feliz cumple. Feliz cumple. Los chicos te están saludando. Besitos, chicos. Gracias. Sí, escuché ahí que dijeron feliz cumple. Muchas gracias. Estoy un año más vieja, pero más contenta. No. ¿El segundo decanato de Géminis sería así? No. ¿Cómo? Tengo mal el audio, chicos. Escucho lejos a los que hablan atrás. Si estamos en el segundo decanato de Géminis. Ah, decime vos, Silvia, por favor, repetime. Sí. Andrés te pregunta si estamos en el segundo decanato de Géminis. Ah, exacto. El primer decanato ya ingresó, ahora estamos en el segundo decanato. Hay tres decanatos, NIS, muy importantes en los signos. Depende de la fecha en la que uno nace, eso nos va a, digamos, a posicionar en un determinado decanato o en otro, ¿no? Son tres. Pero también, más allá del decanato, que no determina la personalidad de la persona o cómo la persona es, ¿no? Sino que lo que va a determinar cómo somos realmente es el ascendente que podemos tener en nuestra carta natal, ¿sí? También es dónde estaba el sol, en qué planeta o en qué signo, o si no también en qué constelación, ¿sí? Y eso va a determinar mucho el tipo de personalidad que nosotros vamos a tener porque nosotros nacemos bajo un determinado cielo. Que como te dije hoy, que te dije que cada semana tenemos un determinado tránsito lunar, eso quiere decir que ese es el cielo en que le toca nacer a determinadas personas. Y ese cielo va a determinar en el futuro, ¿sí? Qué tipo de personalidad va a tener esa persona y se va a diferenciar de otro geminiano o de otra geminiana. Es decir, pero ¿cómo? Somos de Géminis y somos súper distintos. Sí, porque vos naciste bajo un cielo, bajo una regencia planetaria, bajo una regencia lunar y bajo una regencia solar y bajo una regencia de constelaciones. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer distinto? Ahora, el tema para saber de qué ascendente tiene cada signo, ¿te tienen que hacer una carta natal o cómo uno lo puede averiguar cuál es tu ascendente? Hay que hacerse una carta natal, digamos, es muy importante, ahora hay muchos sistemas en internet donde vos pones cómo hacer mi carta astral o mi carta natal que es igual. Y después hay una carta que se llama revolución solar. Sí, que también es importante. Sobre todo los que son signos de fuego deberían tener su carta de revolución solar. Y después tenemos que tener nuestra carta natal porque esto nos indican, nos da mucho dato, mucha información de determinadas cosas puntuales, de como, por ejemplo, qué profesión deberíamos elegir, qué nos falta venir a sanar a esta vida, cuál es nuestro despertar, vamos a decir, de esta vida que venimos a hacer a nivel espiritual, cuál es el camino de vida que está marcado para que nosotros transitemos. Bueno, podemos absorber muchas si venimos a sanar, si somos sanadores, si somos, qué sé yo, espirituales. Entonces, no sé, me ocurren un montón de cosas que podemos sacar de esta carta natal. Entonces, nosotros a veces con esa información vamos a entender por qué nos pasan determinadas cosas en nuestra vida. Y entonces decimos, si yo hubiera sabido esto antes, por Dios que hubiera solucionado mi vida de otra manera. Entonces, es importante que podamos averiguar. Si van al Google, ponen www.cartanatal.com y hay páginas, no todas, pero hay páginas que hay que tener paciencia y buscarlas, que podés hacerte la carta natal de manera gratuita, pero lo que necesitamos tener es nombre completo de la persona que se va a averiguar en la cuestión de la carta natal, sobre todo el horario que está en la parte de nacimiento, porque es necesario saber el horario exacto en la que la persona nació, la ciudad donde nació, el país donde nació, o la provincia donde nació, porque esto se hace, se traza, digamos, en este sistema, ¿no? Lo que es el Ecuador, ¿no? Entonces, o el perinano de Grenduich, digamos. Eso es lo que se toma para referencia de la carta, para sacar la carta astral. Ajá. Pero la ventaja hoy por hoy de tener la tecnología, ¿no es cierto?, que podés ir a Google, como decimos ahora, y sacar toda esa información, que antes teníamos que buscar una persona que sepa del tema para que lo haga, ¿no es cierto? Bueno, lo siguen haciendo, ¿no?, los astrólogos. Yo no me dedico a hacer carta chico, no puedo, porque no tengo tiempo. Mi vida es... Claro, sí. Desbordada. Eso necesita tiempo, hay que sentarse con una computadora, con un sistema, hay que hacer la carta astral, dibujarla, marcar toda la información a la persona, imprimirla, mandarle por mail a la persona para que la persona lo tenga. Y hay astrólogos que se dedican solamente a hacer carta astral, revolución solar, o determinadas informaciones particulares. Y no hacen lo que yo hago, que es hablar del tránsito lunar, del sistema solar, bueno, y del horóscopo. Yo me dedico más a la parte del horóscopo, me dedico más a la parte del tránsito lunar, a explicar cuáles son las influencias planetarias, cosmológicas, astrológicas. A mí me gusta más esto de enseñar o de la comunicación. Hay otros astrólogos que no hacen esto que hago yo, pero se dedican a hacer carta astral, porque se sienten más cómodos detrás de una computadora, o haciendo este tipo de cuestiones. De hacerlo, sé hacer, pero en realidad no me dedico a hacer eso, porque no tengo tiempo y no puedo. Menos mal que lo dijiste, porque ya veo que te están escribiendo y pidiéndote la carta astral, porque bueno, algo conocía yo del tema, que realmente, aparte de lo que tenía entendido yo, que también el costo es bastante alto, ¿no? Es muy alto, porque como te digo, es una investigación científica. Exacto, porque hay que meterse en un programa especial, investigar, ver cuáles son los planetas, los horarios, las constelaciones, las casas, ahí se estudia todo casa por casa, casa por casa, cuál es el ascendente, qué energía solar que trae, qué revolución solar trae. Bueno, es muy complejo y muy hermoso, y eso, bueno, por eso tiene un costo elevado, pero bueno, no me llamen para eso, porque yo realmente no lo estoy haciendo, yo estoy haciendo muchísimas otras cosas, y no estoy en ese campo, pero bueno, qué sé yo, capaz que más adelante, cuando yo me pase de hacer esto, capaz lo pueda hacer. Si vas al Google, ¿son páginas gratuitas? Sí, son páginas, tengan cuidado, porque hay páginas que son gratuitas, como todo, y hay páginas que son obviamente pagadas, son astrólogos que pagan para aparecer en los primeros tres lineales del buscador, y bueno, y ahí te hacen que te registre con el mail y todas las cosas, y después tenés que pagar por mail. Entonces tengan cuidado para pagar por mes para la información. Entonces ahí vos tenés que poner siempre todo lo que diga gratis, y hacerlo, digamos, ¿sí? Sí, boa. Bueno, Kiara, amiga querida del alma, se nos está acabando el tiempo, bueno, hoy, bueno, pero en otro programa vamos a seguir, ¿no es cierto? Con más... Sí, por supuesto, bueno, hoy era importante hablar un poco de la era. ...para la gente que estuvo escribiendo, pero bueno, se nos acortó el tiempo. Sí, tal cual, bueno, como les decía, es importante entonces la información que hoy les di de lo que es la era Géminis, ¿sí? Y estos planetas y demás, y toda esta información, para que lo tengan en claro. No solamente la gente de Géminis, sino el elemento aire, y también los elementos tierras, tengan cuidado con lo que acabo de decir ahora, más que nada, ¿sí? Los invito a que la gente que me quiera seguir en la página de YouTube, por favor, síganme en como Kiara Ríos, guía espiritual, y lo mismo, me pueden buscar en el Instagram de la misma manera, y en el TikTok también me pueden seguir como Kiara Ríos, guía espiritual, ¿sí? O Kiara Ríos, vidente, es igual. Los que quieran tener una sesión conmigo de manera privada, me mandan un mensaje al 11-24-96-84-79, solo para sacar turno y tener una sesión conmigo de manera privada. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos. Vamos a toda la gente de Salta, que ojalá que prontito esté por allá. Y me encanta estar en tu programa cada sábado, que se puede. Muchas gracias, saludos a todos los chicos. Gracias, amiga. Buena semana para ti, buen fin de también. Bueno, gente, ya nos tenemos que ir. Sí, se nos acabó el tiempo. Andrés, será, si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Saludos, Silvita, y a todos los que nos siguen. Arriba los corazones. Pablito. Silvia, yo me voy con el dato y estuve actualizando. 28.8 está haciendo. Sí, estaba mirando así. 29 grados. Va en ascenso, ¿eh? 29 grados casi. Nos seguimos con 29 grados. Era 23 la máxima, así que lo superamos tranquilamente por 6 grados. Por favor, cuídese. Así que, bueno, estos cambios están complicados, ¿no? Pero bueno, a disfrutar. A no confiarse. A no confiarse. Pero a disfrutar, a disfrutar lo que nos toca. Hasta el próximo sábado. Chau, chau. Y bueno, no se olviden, el próximo sábado se va a sortear las entradas a Vaquero, así que el próximo sábado a escribir más mensajes. Todos los que están acá, que no se los han leído por cuestiones de tiempo, ya están todos anotaditos. Nosotros nos vamos a ir con un tema de Thalía. Thalía que también lo solicitó Lidia el sábado pasado. Y yo les digo que esta noche los espero en Penga del Chasqueño Pará, vecino, junto a los chicos de Salta 3, el Gaucho Sardina. Y estamos esta noche a partir de las 21 y 30 del escenario de Valcarce 935. Y si no, los espero de lunes a viernes en la Cacharpaya 102.5 con un que es tarde. Chau, chau, gente. Cuídense, buen fin de semana, muy buena semana para todos. Y nos veremos, si Dios quiere, el próximo sábado acá en Canal 7 y en A100.1 en esto que llamamos Arriba a los Corazones. Gracias Henry, gracias Lucas. Besos para todos ustedes. ¡Gracias! Y nos vemos. A mi destino es el que yo, decido el que yo, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Me mantendré, firme mis condiciones, reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré